Música Les cocino aquí a todos los venezolanos con orgullo, con amor. En verdad cada avena, cada sopa, cada cosa que hago, lo hago con amor. Porque son mis hermanos y yo sé el sacrificio que hacen para llegar acá. Yo le pido a mi Dios todos los días que me dé fortaleza para seguir haciendo esta labor. Porque a veces no es fácil ver tantas cosas venezolanas, ¿sabes? Tanta gente venezolana que llegan aquí. Mal. Gracias.